Y es que como veníamos anunciando, hoy hablaremos con Nuria Robles, o lo que es lo mismo, Nira, cantante española que pudimos ver en Operación Triunfo y más recientemente en el número uno, desde Barcelona. Buenas tardes, Nira, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Pues muy bien, la verdad, ahora ya se nos ha acabado el verano, pero bueno, a seguir trabajando. Bueno, Nira, en primer lugar agradecerte el tiempo que nos destinas para que, bueno, nuestros oyentes puedan conocerte un poquito más en el día de hoy. Nada, tu intrusión en el mundo de la música empieza cantando en el coro de las monjas, en un festival llamado La Canción Misionera. ¿Cómo fue esto, Nira? Cuéntame. Pues sí, mira, la verdad que yo no sabía que me gustaba tanto cantar, pero bueno, a raíz de saltarme clases, por así decirlo, para ir a ensayar con el coro, pues bueno, poco a poco fui cantando y ellos confiaron en mí para que yo hiciera un solo y a raíz de aquí, pues bueno, me empecé a gustar y creía que se me daba bien y empezamos a formarnos y a ir un poquito cada vez a más. Espero que ninguno de tus profesores nos esté escuchando. Bueno, espero que no. Si no, ya no creo que me encuentren. Bueno, hemos podido leer y saber muchos secretos de Nira. Puedes estar tranquila porque no vamos a decir eso de que odias madrugar, eso no lo vamos a guardar. Lo que sí que vamos a decir es que te encanta cantar Rhyman Blues, jazz, que tus artistas favoritos son Beyoncé, Alicia Keys y Eta James. ¿Por qué te sientes identificada con estas artistas? Bueno, porque creo que este tipo de música te da mucho pie a expresar todo lo que tienes dentro, tanto alegría, tristeza, melancolía y la verdad es que me siento identificada por eso, porque esas canciones me llegan a mí así y me gustaría a mí llegar a los demás de la misma manera. En 2011 haces uno de tus sueños realidad, consigues entrar como concursante a Operación Triunfo 2011. Tan mal, tan mal te fue que llegaste a la final. ¿Ayudó esto a poner a Nira en primera línea musicalmente hablando? La verdad es que sí, que es un muy buen escaparate estar en televisión y la verdad es que teníamos ilusión por entrar en ese programa, no solo por el escaparate televisivo, sino por que es una academia donde aprendes y estás estudiando las 24 horas. Y la verdad es que sí, que te da un buen empujón, no te ayuda a llegar hasta arriba de todo, pero te ayuda a subir el primer escalón. Y que llegar a la final no está nada mal, con la presión que existe en este programa, con el nivel que hay, no está nada mal. No, es muy difícil porque se presenta muchísima gente y te sientes afortunado. Hemos podido ver que abandonaste la academia cuando acabó el concurso en 2011 y a raíz de esto ve la luz tu primer single, Party Like, en septiembre de este mismo año. Bueno, varias actuaciones, conciertos, ¿cómo viviste ese momento de tu carrera? Bueno, la verdad que fue para mí un momento maravilloso porque nunca había podido vivir este momento. Entonces, al poder hacer mi primer single, poderlo presentar a la gente, ver que tenía muy buena acogida, pues la verdad es que solo sentía que alegría. En 2013, este mismo año, empieza tu carrera internacional, concretamente, bueno, tenemos la oportunidad de verte cantar a dúo con dos artistazos italianos como son Lorenzo Piani con la canción de Soul y Andrea Maja con la canción Junto a Ti, que luego escucharemos, también en colaboración con el gran Roberto Mantovani. ¿Qué se siente cuando un artista, en este momento, sabe que su voz sale de nuestras fronteras? Mira. Bueno, la verdad que no me lo esperaba para nada y cuando Roberto me comentó de hacer estas colaboraciones no me lo pensé porque vi muy buena oportunidad y la verdad que, bueno, que es genial poder ofrecer lo que tú dices, ¿no?, la voz a, bueno, a nuestro país y si es fuera de fronteras, pues mucho mejor también. ¿Cómo surgió la colaboración con Lorenzo y con Andrea? A raíz de Roberto, imagino, ¿no? Sí, Roberto me comentó primero de todo, hicimos la de Lorenzo Piani, que el tema es de Soul, como has dicho, y, bueno, a raíz de esta colaboración empezamos a trabajar y ya surgió la siguiente con Andrea Maja y, bueno, a través de Roberto Mantovani fue, que, bueno, fue él quien me dio esta oportunidad. Junto a ti es una preciosa balada, yo ya la he podido escuchar, que interpretas junto a Andrea Maja. Para la gente que no la ha podido escuchar, cuéntanos el significado de esta canción. Bueno, la verdad que esta canción creo que tiene mucho sentimiento porque te empuja a hacer realidad tus sueños, a vivirlos y a ir siempre adelante. Y, bueno, si la escucháis todos, pues veréis que, sobre todo en la parte del estribillo, creo que es donde más engancha a la gente. Y la verdad es que sí, que es preciosa. Bueno, yo no sé si la entrevista la va a poder escuchar Andrea. Vamos a suponer que no. Y te vas a sincerar conmigo. ¿Qué tal es trabajar con él? No, la verdad que genial. Hemos tenido, bueno, no nos conocemos en persona, pero hemos tenido contacto por WhatsApp todos los días, nos enviábamos vídeos con saludos. La verdad es que es muy divertido, la verdad que sí. La verdad es que siempre me ha gustado más cantar en inglés, pero bueno, yo no cierro las puertas en nada, o sea que yo soy de española, soy de aquí. Y, bueno, también hay que cantar en nuestro idioma, por supuesto. Seguimos con las suposiciones y suponemos que Lorenzo tampoco está escuchando el programa Anira, así que también te lo voy a preguntar. ¿Qué tal es trabajar con Lorenzo? No, la verdad que también muy bien. Enseguida me dieron vía libre para poder opinar sobre, bueno, hacer la canción un poquito mía también. Y sí, también fue genial trabajar con él. Bueno, y a día de hoy, ¿qué proyectos más inmediatos, tantos de presente, Anira, como de futuro tienes? Bueno, pues ahora hemos sacado un nuevo single, ya es mío este, por así decirlo. Es mío, es mío. Sí, se llama Invisible, también es gracias a Roberto Mantovani, bueno, supongo que prontito lo podéis escuchar, y bueno, también es un tema en español, y bueno, espero que también os guste, y a partir de aquí, pues poder ir, como te comentaba, subiendo escalón a escalón. Poco a poco. Un tema que es invisible, que ¿dónde podremos encontrar? Imagino que en plataformas digitales, en tiendas especializadas de música, cuéntame. Eso es, sí, primero plataformas digitales para ver qué acogida tiene, y bueno, podremos irnos, si vosotros lo permitís, pues colaborando con diferentes emisoras de radio, para darlo a conocer. Bueno, Nira, de nuevo quiero agradecerte que nos hayas guardado unos minutos en el día de hoy, y nos hayas dado la oportunidad de conocerte un poquito más, que nos apetecía muchísimo, te lo puedo asegurar, muchas gracias. Igualmente. Bueno, nos despedimos de Nira, y lo hacemos escuchando esa balada de la cual hablábamos antes, y que interpreta junto a Andrea Maya, junto a ti, aquí la tenéis. He viajado entre el sol y la lluvia, en autovías, en dos mil estaciones, con semáforos rojos, carreteras ferróneas, entre muchos problemas, y paradas obligadas. He viajado entre mil emociones, y canciones, que no tienen edad. Con la ausencia de un dios, y de gravedad, en la noche llorando, brindando en un bar, He soñado mi edad, cuando la tenía, la tengo yo. Y he soñado mi amor, cuando estabas, y si pienso en ti. Siente la libertad, siente la música, siente el aire que está, respira fuerte y dámelo. Dame el oxígeno para ver más bien, hay nuevas formas para compartir. Junto a ti, junto a ti, junto a ti. He viajado entre hombres y mujeres, con destinos cruzados conmigo. Cada, cada una historia, y sus sueños de gloria, cada olor y sabor, imprimido en memoria. He viajado entre miles de planetas, sobre gustos y diversidad. Tras rocazules y marrones, color tras color, colores que pintan, todas mis canciones, yo cantaba a mi edad. Cuando venía, la tengo ya, y he cantado mi amor. Cuando estabas, y si pienso en ti, y si pienso en ti, en ti, en ti. Siente la libertad, siente la música, siente el aire que está, respira fuerte y dámelo. Dame el oxígeno para ver más bien, hay nuevas formas para compartir. Junto a ti, junto a ti. Y qué importa si tienes la necesidad de pararte un momento. Y qué importa si estaremos, lo que importa es solo si ahora estamos, estamos. Siente la libertad, siente la música. Ahí tenía Manira y Andrea Maya.